Tiempo de tres en un espacio, evento de danza contemporánea que tuvo por quinta ocasión como sede a la provincia Granma, llegó al municipio de Niquero para llevar el arte hasta la comunidad. Este festival se convierte internacional desde acá en el 2016 y así lo hicimos, lo hicimos primero virtual, hemos seguido haciendo el festival, todo esto que sirvió en diferentes estados de México, hoy está pasando acá en la provincia Granma, todo el mundo disfrutando de la velada, por eso es que hoy usted ve integrado compañías cubanas, mexicanas, con bailarines dominicanos, con bailarines haitianos, de Costa Rica. Junto a bailarines de la compañía Gran Danza se presentaron integrantes de colectivos danzarios de México que trajeron sus coreografías y movimientos desde la tierra azteca en sinergia con sus hermanos cubanos. El que trabaje en danza contemporánea, en danza moderna, pues no los deja fuera de las raíces mexicanas y entonces a pesar de que pudiera parecer algo muy vanguardista, paralelo a eso, pues somos mexicanos y eso está implícito en ello, entonces la música va a estar plagada de elementos mexicanos, nuestros movimientos, el propio vestuario, pues tendrá que estar plagado de eso porque nosotros pertenecemos a esa cultura. La pieza es una obra que se llama Nahual y que habla justo como de toda esta mística y esta leyenda que tiene nuestro país, de personajes místicos que se vuelven animales y que aparte tienen una cosa corporal muy específica. El venir aquí a Cuba nos da todavía aún redondeza nuestra pieza por todo lo que vemos, por su cultura, por sus raíces. Entonces también estamos muy contentos y como aportando un poco a lo que dice Carla, pues sí hay una cuestión de mística muy especial que nos hace sentirnos como en casa de alguna forma. Así nosotros también nos alimentamos de otras culturas, de la cultura cubana. La felicidad, la tristeza, todos son conceptos universales. Que los manejemos de distinta forma ya es de cada coreógrafo. Tiempo de tres en un espacio en la localidad niquereña conjugó lo más autóctono de nuestra identidad, con tendencias más modernas de la danza para presentar un espectáculo comunitario que fue para beneplácito y disfrute de los públicos diversos que se dieron cita en este territorio sureño de Granma. Y estos son eventos que te abren el diapasón, la mente como bailarín, y es bueno engancharse en eso. Todo evento, todas clases que tú sepas que puedas aprender y evolucionar es buena tomarla. En este espacio cultural también intervinieron miembros del proyecto Raíces de la localidad niquereña con muestras coreográficas de la danza popular, quienes mano a mano con los artistas que llegaron desde la compañía Gran Danza y bailarines de grupos mexicanos, derrocharon talento y creatividad como símbolos de identidad y cofradía entre los pueblos. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión.